Yo, sé que me la paso pensando toda la noche Y se lo canta Manuel Salazar Pa' todas las personas que están equivocadas en una relación Yo entiendo Yo fui esa persona tan correcta para ti Pero tú fuiste la persona mala que me engañó a mí Ahora me siento yo perdido En esta vida me siento aburrido Al saber que tú te fuiste de a mi lado Ahora me siento pues decepcionado Al saber que tú te fuiste Me siento muy muy triste Nada sé ni qué decir Y por eso yo te amo Sin decirte malas cosas En verdad pues yo te quiero Fuiste la persona para mí Fuiste una persona fiel Pero no sé que a ti te lo pasó Te fuiste de a mi lado